Tercera edición del concurso de belleza Miss Independencia en Moscú. Un concurso con el que sus organizadoras quieren cambiar la percepción que la sociedad rusa tiene de las mujeres discapacitadas. Canciones, bailes, deportes, belleza, las participantes mostraron todas sus cualidades. Queremos cambiar la actitud de la sociedad con la gente discapacitada, asegura una voluntaria de la organización. Las personas discapacitadas no necesitan la compasión de los demás, son como son, simplemente. Queremos demostrar que somos muy diferentes de como la gente piensa. El concurso se llama Miss Independencia, explica la responsable del proyecto. Con él queremos mostrar a la sociedad que estas mujeres en sillas de ruedas pueden ser también guapas y fantásticas como las demás. La tercera edición del concurso ha estado dedicada al equipo nacional que participará en los Juegos Paralímpicos de Sochi en 2014. Se estima que hoy en Rusia viven 13 millones de personas con discapacidades que cada día deben hacer frente a la falta de condiciones básicas para que puedan llevar una vida normal, como ascensores o simplemente rampas. La tercera edición del concurso ha estado dedicada al equipo nacional que participará en los Juegos Paralímpicos de Sochi en 2014. La tercera edición del concurso ha estado dedicada al equipo nacional que participará en los Juegos Paralímpicos de Sochi.